El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumnó su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó mis enemigos, abriendo alemanzas a su nombre. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Estarás ahí, aunque guerras se levanten, aunque todos me rodean. Confiaré en ti, confiaré en ti, estaré confiado en ti. Y aunque ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Estarás ahí, aunque guerras se levanten. Y aunque todos me rodean, confiaré en ti. Sin confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti, confiaré en ti. Tu rostro buscaré. Mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Alumnó su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó mis enemigos, abriendo alabanzas a su nombre. Cantaré. Y aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Estarás ahí, aunque guerras se levanten, aunque todos me rodean. Confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Estaré confiado en ti, aunque ejércitos acampen contra mí. No temerá mi corazón. No temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque en guerras se levanten, aunque todos me rodean. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti, estaré confiado en ti. Ha estado confiado en ti. Incluso del acordabén del mundane Se meenhays Lee, sentiré-me severe que la sangre que se levanten. En fiación de la sangre que mountaineje está carrying en ti. Estaré confiado en ti. Cuatro deposit się till únicoול. in quien z 아�spinó y la sangre que se apassi. Gracias por ver el video.